En la última lección de este módulo veremos cuál es el uso que las fallas hacen del espacio público. En principio, entre los ámbitos del patrimonio inmaterial que se manifiestan en las fallas, encontramos por una parte las artes del espectáculo y por otra prácticas sociales, rituales y actos festivos, pero todos tienen en común que la mayor parte se desarrollan en el espacio público, en las calles y en las plazas de las ciudades que celebran la fiesta de las fallas. El uso del espacio público viene regulado por el programa de actos que se desarrolla durante los días de celebración de la fiesta fallera. En el principio de la fiesta, finales del 19 y del 20, cuando ya tiene una presencia más consolidada en la vida de la ciudad de Valencia, era evidente que la instalación de una falla en la vía pública comportaba una alteración de la vida cotidiana, una interrupción. Inicialmente, a lo largo del tiempo festivo, en uno o dos días, se sucedían una serie de actividades en la calle que organizaban los vecinos agrupados en las primeras comisiones de falla. Esta secuencia ritual era muy esquemática y estaba articulada en torno a la planta como momento inicial de las fallas y la crema del monumento como el hecho que cerraba ese ciclo festivo. Y a lo largo se sucedían otros actos como la replega, despertades, música, fuegos artificiales, comensalidad, bailes, conciertos y serenatas. Pero a finales de la década de los años 20 del siglo pasado, cuando las fallas se consolidan ya como la fiesta mayor de la ciudad, se produce una convergencia de intereses entre, por una parte, el de los falleros para ampliar el tiempo de exposición de las fallas y, por otra parte, el interés que tenían algunas instituciones de la ciudad, asociaciones, como la Sociedad Valenciana del Fomento del Turismo, el Ateneo Mercantil o el Ayuntamiento, para hacer de la fiesta fallera un elemento de atracción turística destinada al consumo de masas. Y eso es lo que determina la aparición de ciertos actos a finales de los años 20 y principios de los 30, como el tren fallero, como el cartel anunciador de la fiesta de las fallas, de 1929 el primero, o como la exposición del Leninot, que tiene su primera edición en 1934. En realidad, todos estos actos que se van sucediendo en estos años, lo que permite es configurar un programa de actos conjunto. La base del programa de actos de la fiesta de las fallas, que unas cuantas décadas aún siguen vigentes. Unos principios que son la unificación de horarios de los actos de las comisiones, la creación de actos específicamente falleros, que suponen la participación unánime del conjunto de las comisiones, que muestran así su unidad y la participación de toda la ciudad. La incorporación de actos folclóricos, que subrayan la singularidad valenciana en un contexto de modernidad homogeneizadora y que funcionan como reclamo turístico. Y por último, la incorporación de actos patrocinados y organizados por asociaciones e instituciones particulares. Estos principios, que como decimos, se dañan los años 20 y 30 del siglo pasado, se mantienen inalterables en la configuración del programa de actos de las fallas. Por otra parte, de ese día o dos días en que se desarrollaban las primeras fallas, hemos pasado una intensa actividad a lo largo de todo el año, lo que se llama el ejercicio fallero, que es una consecuencia de la consolidación de las comisiones de falla como asociaciones permanentes y estables, y por el crecimiento de la red de sociabilidad que representan. Eso hace que a lo largo de todo el año se incorporen iniciativas de carácter cultural y festivo muy variadas, representaciones teatrales, semanas culturales, que incluyen exposiciones, charlas, mesas redondas, la edición de publicaciones, concursos literarios o actuaciones musicales. Entre todas estas actividades destacan aquellas asociadas al proceso de revitalización de habilidades y prácticas vinculadas al teatro, la música, la danza o los deportes autóctonos. La mayor parte de actividades del programa de actos, tanto del oficial de las instituciones como del autogestionado por parte de las comisiones, tienen un carácter abierto y gratuito. Esto hace que, además de los organizadores directos de la fiesta, de los falleros, el resto de ciudadanos y visitantes puedan participar en diferente grado del desarrollo de la actividad festiva. Y ello da como resultado una amplia participación ciudadana en la totalidad de la trama urbana de la ciudad de Valencia o de aquellas localidades que celebran la fiesta, que se revalora así como un espacio público, colectivo y compartido. Además, el programa de actos que se desarrolla alrededor de la fiesta de las fallas hace que tenga un papel importante la transmisión de conocimientos y técnicas asociados a artes del espectáculo y a rituales. En el seno de las comisiones falleras, los conocimientos de organización de la fiesta se transmiten de generación en generación a través de vínculos familiares, de amistad y de vecindad. Y en el marco de la fiesta también se transmiten pautas de ocupación y de relación con el espacio público y personal que rige durante el momento del ritual en las calles y las plazas. El programa de actos es abierto y dinámico, evoluciona a lo largo de los años. Eso explica la incorporación de actos que, partiendo de elementos y materiales tradicionales, son capaces de concitar el interés de los agentes, tanto los falleros como los ciudadanos actuales. Es decir, a lo largo de su historia, el programa de actos ha sido el resultado del diálogo entre elementos culturales de la tradición y elementos propios de la modernidad en una actualización constante. Es el caso de actos que se han incorporado en las últimas décadas, como la cabalgata del fuego, la cabalgata del patrimonio, la mascarita vertical, otros disparos singulares, la macro desperta o las actividades que se programan alrededor de la planta de la falla municipal. En todo caso, eso nos conduce a una reflexión sobre un necesario equilibrio entre el riesgo de espectacularización de los actos que se vayan incorporando, de los que ya existían, y cómo compatibilizar eso con un cierto grado de participación directa por parte del público y del espectador. Esto nos remite a un tema que veremos en la lección siguiente de cómo las instituciones regulan la fiesta.